Estaba cuando comenzó la asamblea, creo que no hace falta que vuelva a presentarla. Es una de las científicas, había dicho yo, que entre la primera y la segunda vuelta en 2015 salieron a la calle para que ganáramos la segunda vuelta. Núria Quimíjala. Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros. Muy agradecida de estar acá, muy agradecida de la invitación. En una Argentina cerrada, una Argentina macrista cerrada a los intereses del FMI, del Banco Mundial y de la Embajada Yankee, que es mejor que una carta abierta, ¿no? Así que una carta abierta a todas nosotras y nosotros. Hace un año estábamos tomando el Ministerio de Ciencia. Hace un mes, dos meses más o menos, algunos de nosotros pensábamos, bueno, también un año atrás estábamos discutiendo la situación salarial, las paritarias, los despidos y un año después estábamos discutiendo la desaparición de Santiago Maldonado y luego el asesinato de Rafael Nahuel. Bueno, evidentemente la dinámica de la lucha se pone intensa. Y ni que hablar ahora, en este diciembre, que en algún sentido, me parece que algo de eso aquí se fue planteando en las distintas intervenciones, bueno, algo de iniciativa el pueblo argentino recuperó. Entre los gases del jueves y los gases del lunes, y las balas, por supuesto, algo de iniciativa recuperamos y esto es en un sentido de poder erosionar o de ir avanzando en alguna erosión, en algún desgaste del consenso y la legitimidad de este gobierno. Por supuesto que si uno hace este repaso, ¿no?, de avance, de retroceso, de recuperar la iniciativa a nosotros, de que ellos recuperen la iniciativa en un gobierno tan fino para la iniciativa, de un enemigo tan complejo, yo creo que a esta altura del partido, ninguno de nosotros lo subestimamos más, en esa dirección no sabemos su capacidad de recuperar nuevamente la iniciativa y por supuesto de intentar avanzar y recuperar el consenso, la legitimidad que en estos días han perdido. De todas maneras, yo creo que estas semanas ocurrieron algunas cosas que vale la pena reflexionar, que tiene que ver con una memoria de lucha, con un ejercicio de la disputa callejera, que no es para nada menor, entre algunos compañeros y compañeras veníamos reflexionando, sobre todo a principios de año, respecto de cómo el bandismo nos había, entre comillas, regalado la calle, ¿no? Y nosotros, digo, hago la apelación a que estuvimos tomando hace un año el Ministerio de Ciencia y la realidad es que estuvimos ahí y movilizamos no sé cuántos, millones de compañeros y compañeras por el 2x1 y movilizamos en la paritaria docente y movilizamos el año pasado una y mil veces. Y sin embargo, hasta este momento, la disputa por el terreno de la calle, digo, para decirlo más explícitamente, la disputa política no se había trasladado al terreno de la calle y evidentemente el gobierno decidió que hasta acá llegábamos, ¿no? Que estaba dispuesto también, además del Parlamento, además de la Justicia, además de los medios, trasladar la confrontación con nosotros, con el conjunto del pueblo argentino, a la calle. Y así lo demostró. Y evidentemente, bueno, acá se discutió mucho respecto de la legitimidad de la violencia popular, me parece que es una reflexión que va a haber que seguir haciendo, porque en el momento que toman la decisión de disputarnos la calle, la toman ejerciendo la violencia del Estado, ¿no? Con lo cual, reflexionar respecto de la legitimidad de la autodefensa popular y la legitimidad de la violencia popular, bueno, está a la orden del día, si se quiere, para nosotros. Y en ese sentido hay otra cuestión que yo quería plantear que tiene que ver con otra cosa que acá se dijo mucho, que es, bueno, el rol de los intelectuales, ¿no? Los intelectuales, el campo de intelectuales profesionales, algunos de nosotros que trabajamos de esto y de los intelectuales como dirigentes políticos, como dirigentes políticos y sociales, digo, evidentemente ahí hay un, también, ¿no? Otra inquietud, otra reflexión que hace falta hacer y que yo coincido con lo que aquel se dijo definitivamente, que es una reflexión que se hace en la práctica, digo, que es una reflexión que se hace en la barricada, que es una reflexión que hoy se hace en la calle, que se hace en esta asamblea y en todas las asambleas que proliferan, por suerte, en nuestro país. Y respecto de eso, respecto al rol de los intelectuales, me parece que hay un, no solo una necesidad de afinar la caracterización, yo creo que hay una base, un relativo consenso entre nosotros respecto de la destrucción o el proceso de destrucción del Estado de Derecho. Y ahí yo creo que aparecen dos aristas que hay que ponerse a pensar y que en todo caso el rol de los intelectuales, el rol de todos nosotros y nosotras, tiene que ver con eso, que es ponernos a pensar seriamente qué tipo de Estado y qué tipo de democracia hace falta para este país. Digo, frente a una situación donde alguien decía antes, bueno, la grieta se vuelve a profundizar o reaparece la grieta, bueno, en esta dirección nosotros estamos en un escenario en que empieza, vamos a decir que ya llueve sopa, empieza a llover sopa y tenemos tenedor y hay que construir la cuchara, ¿no? Y en esta construcción de la cuchara ponernos a pensar qué democracia necesitamos y qué Estado necesitamos en su contradicción y en su conjunción, bueno, me parece que es un propósito importante para darnos. Digo, cuando hace 15 años más o menos, Néstor decía, vengo a proponerles un sueño, tenía que ver con precisamente hacerse cargo de un deseo colectivo, expresarlo en palabras y plantear un idea de futuro. Digo, hoy evidentemente el intelectual colectivo que tenemos que conformar en forma de frente, en forma de articulaciones varias, tiene que poder proponerle al conjunto del pueblo argentino una alternativa. Digo, porque si no va a llover sopa ahora o más adelante y vamos a seguir teniendo tenedor. Con lo cual, el desafío que tenemos nosotros, digo, los intelectuales y las intelectuales de este país, insisto, los dirigentes políticos, los dirigentes sociales, los dirigentes sindicales, es precisamente proponerle al conjunto o construir con el conjunto del pueblo argentino esa alternativa política que definitivamente dé por tierra a esta ofensiva imperialista que estamos sufriendo no solo en nuestro país, sino en el conjunto de nuestra América. Y en ese sentido yo creo, y esto lo charlamos con Carlitos Ginotti varias veces, en la necesidad de articular intelectuales, cultura, arte, universidad. Digo, el año que viene tenemos 100 años de la reforma universitaria, que no fue nada más que un proceso de democratización de las instituciones universitarias. Fue una enorme gesta del movimiento popular y una enorme gesta del movimiento popular latinoamericano, con lo cual tenemos, vamos a cumplir 100 años de un momento en donde efectivamente intentó ponerse en disputa y efectivamente intentó construirse una alternativa de poder respecto de la dominación en nuestra América. Y evidentemente el año que viene vamos a tener que hacer lo mismo. Y yo creo que con un desafío importante, que es que la reforma universitaria, los 100 años del balance y las perspectivas de nueva reforma universitaria, tengan que ver con que el conjunto del pueblo argentino asuma como propia la gesta. Y no solo los intelectuales, los universitarios, los militantes de la universidad y la ciencia. Con lo cual tenemos un año de mucha articulación entre nosotros, que creo que hay que hacerlo valer rápidamente. Y bueno, en todo caso, brindo por la necesidad de espacios como este, de la multiplicación de articulaciones y por un futuro definitivamente emancipado y liberado. Muchas gracias.